Arrancan las competidoras de la primera en Goffrey Par, retrasa el 8, se queda última, salta disparada la yegua Andrea con Jaramillo a tomar la punta, ataca Niodera, se acomoda en el segundo, en el tercero vuela Paloma, en el cuarto está la yegua Enimomem, luego trata de movilizarse la yegua GD Up Baby, más atrás trata de meterse en la pelea del Rosario y se queda el 8 algo lejos en la última colocación. Andrea está adelante, presiona Niodera y trata de colarse el 4, que ahora tiene que levantar su jinete en 22 exactos, el primer cuarto de milla Enimomem está en el cuarto, en el quinto aparece GD Up Baby, luego lo viene haciendo del Rosario y continúa el 8 en los últimos lugares, se defiende Andrea, ataca Niodera por la parte externa, Niodera contra Andrea en el tercero, el 4 en el cuarto Enimomem, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Par, empieza a sacar ventaja, la llevo Andrea con cuerpo y medio en el segundo Niodera, en el tercero vuela Paloma, en el cuarto aparece GD Up Baby, pero se escapa Andrea, la desafillosa Junior con el campeón de Venezuela, Vise Alaramillo y la especialidad de la casa, de punta a punta, muy fácil, ganó Andrea número 6, en raya vuela Paloma, apareado allí con la yegua Niodera, cuarta para la yegua Animal Man.